Esta historia le ocurrió a un trailero de Chile, que conducía por el desierto de Atacama. Él siempre trabajaba esta ruta, que por cierto, es un lugar completamente hermoso. Cada vez que terminaba generalmente gastaba unos cuantos pesos en alcohol, pero en esta oportunidad, debido a que tenía una reunión familiar, quería regresar lo más rápido posible a su casa. Pero sin embargo su vicio pudo más, y de camino decidió beberse unos tragos en un bar. Después de eso, yendo por el desierto, decidió dormir un poco en aquel lugar. Se estacionó fuera de la carretera, y a unos pocos kilómetros antes del próximo pueblo, decidió dormir, pero más tarde se despertó, porque pudo escuchar que alguien estaba cantando. Confundido pensó que era la radio, pero la radio estaba apagada. Entonces, el canto se detuvo, y se convirtió más como en un grito de ayuda. Ahí fue cuando él decidió salir y ayudar a quienquiera que fuera, pero aún estaba confundido. Así que antes de bajarse, encendió el motor y las luces para ver de dónde provenía el grito, y quién estaba por ahí. Abrió un poco la ventana y gritó, preguntando qué ocurría, pero nadie respondía, no se escuchaba nada. Y en ese momento, cuando decide salir del tráiler, pudo percatarse de un movimiento en la parte donde terminaban las luces. Pudo distinguir entonces, que parecía tratarse de una mujer, pero lo que le causó un terror horrible, fue ver que la cara de aquella mujer, era completamente oscura. El tráiler se asustó tanto, que decidió irse sin detenerse, lo que sea que vio, o que pensó que vio, cada vez que este tráiler contaba esa experiencia, su rostro palidecía. Él era generalmente una persona bien alegre, pero cuando contaba lo que le había sucedido, en el desierto de Atacama aquella noche, siempre cambiaba su semblante. Aquella situación, lo asustó de por vida. Esta historia se contaba en una empresa en la que trabajé por un tiempo. Se decía que un trilero de la línea, conducía de madrugada a recoger una mercadería. Como ya para los traileros, no les es muy extraño ver a personas merodeando al borde de las carreteras, en situaciones extrañas. Además, se torna difícil que les impresione este tipo de situaciones, a menos que lo ameriten. Fue por este motivo que este chofer que conducía tranquilamente, no se impresionó cuando vio a una anciana al borde de la carretera, pidiendo que la llevaran. Así que decidió detenerse y hacerle el favor. Él bajó del tráiler y le preguntó a esta anciana hacia dónde iba. Ella le respondió que hacia más adelante, ya que su carro se había averiado y caminaba para ver si encontraba ayuda. El trilero, como buena persona que era, le dijo que le ayudaría. Luego le ayudó a subir. Fueron por varios kilómetros conversando de la vida y de diversas situaciones, cuando, en un momento, la anciana comenzó a contarle del accidente que tuvo. Ella junto a su hijo, ella junto a su hijo, le dijo que fue un accidente fatal. Le describió todo lo sucedido. Cómo perdieron el control en una curva y cayeron al costado del camino. A lo cual, al oír eso, el trailero incrédulo le dijo. Mi señora, perdone, pero si eso fuera así, usted estaría herida y no tiene nada, ni un rasguño. Sin embargo, después de decirle eso, y casi llegando a una curva, aquella anciana le sonríe y le dice. Dicele, usted tiene razón. Y luego le señala la curva, diciéndole. Esa curva, allí está el carro. Entonces, él se detiene con cuidado y se queda mirando hacia el borde de la curva para ver el carro de la hija. Cuando la anciana de pronto le dice. En esa curva nos morimos ella y yo. Cuando el trailero se voltea para verla, aquella anciana había desaparecido. El asustado se bajó del trailer y la buscó por todas partes. Pero no había nada. Ni carro. Ni anciana. Ni nadie. Aquel trailero se fue de ese lugar de inmediato. Y rezó todo el camino. Hasta llegar a su destino. Estaba conduciendo a casa una noche por la carretera México-Cuernavaca. Luego de terminar con los envíos que me habían encomendado. No había visto a mi familia durante aproximadamente dos semanas. Algo normal para los traileros. Así que por ese motivo estaba yendo con mucha emoción. Quizás fue esa la razón por la que decidí tomar un atajo a través de un área desolada que yo no conocía demasiado bien. Había escuchado historias de esa zona. Y en su mayoría. Eran cuentos de fantasmas. Y otros sucesos paranormales. Pero yo no creía en eso. Ni en nada sobrenatural. Eran aproximadamente cerca de las cuatro de la mañana. En las ocasiones anteriores que pasé por ese desvío. Lo hice de día. Y nunca me había pasado nada fuera de lo común. En un momento llegué a un área repleta de árboles. Que tenían un tono espeluznante. Como era de costumbre. Mi radio estaba encendida. Y de la nada. Empezó a hacer un horrible sonido de estática. Y comenzó a crujir a través de los altavoces. Luego de esos instantes. Empecé a sentir un frío incómodo. Y cruzando en medio de esos árboles. Pude ver algo que parecía ser una persona. Que estaba colgada. Su cuerpo incluso se balanceaba de lado a lado. Eso me sorprendió muchísimo. Pero de todos modos decidí detener el trailer para investigar qué podía hacer. Estaba confundido. Pero no sabía si en realidad lo que vi era el cuerpo de una persona. Y de ser así. Intentaría ayudar si es que aún se podía. Entonces tomé mi abrigo. La linterna y el arma que siempre llevaba conmigo. Tenía mi teléfono en el bolsillo. Y comencé a marcar al 911. Pero en ese sitio no había señal. Me abrí paso entre los arbustos. Y cuando llegué hasta ese árbol. En el que estaba seguro de que lo había visto. El cuerpo ya no estaba. Comencé a alumbrar alrededor buscando a ver si lo podía ver en algún otro lugar. O me había equivocado de árbol. Pero nada. Pensé que tal vez lo había imaginado. O quizás esa persona al verme. Se había liberado. No lo sé. Así que volví nuevamente a mi trailer. Pero cuando en ese momento miré hacia atrás. Allí estaba de nuevo el cuerpo. Culgando. Tal como lo había visto antes. Puse en marcha mi trailer y me fui de ahí lo más rápido que pude. Después de ese acontecimiento. Nunca más volví a tomar algún atajo que no conocía. Y mucho menos en medio de la noche. Hace unos años atrás conducía por un tramo de una carretera. Ubicada en aguas calientes. Estaba en un turno conocido como encuentro y vuelta. En ese turno es donde el conductor que está domiciliado fuera de la ciudad. Debe conducir una carga a mitad de camino hacia su destino. Mientras que otro conductor. Se encuentra con él a mitad de ese camino. Y luego este último. Lleva la carga donde necesita ser entregada. Yo había estado haciendo eso durante mucho tiempo. Y en esta oportunidad. Que quiero compartir con ustedes. Tenía que encontrarme con el otro conductor en el punto. Una hora antes de que él llegara. Cuando llegué a ese tramo. Ese sitio era un lado oscuro y vacío. Eran alrededor de las 3 de la mañana. Así que como todavía había algo de tiempo. Decidí tomar una pequeña siesta. Pero sin embargo unos 10 minutos después. Escuché que un perro comenzó a ladrar fuertemente. Aquellos ladridos me despertaron. Yo traté de ignorarlos. Pero escuché que cada vez. Aquellos ladridos eran más fuertes. Y cada vez los escuchaba más cerca de mi trailer. En ese punto. Me quedó claro que aquel perro estaba tratando. De ahuyentar a algo. Así que me senté y miré por la ventana. Para ver dónde estaba. Pero lo que vi me dejó inmóvil. De pie. A unos metros de mi trailer. Había un hombre grande. Y pude notar que esos ladridos. Los estaba produciendo él. El escalofrío que tuve me golpeó. Y sin hacer ningún movimiento repentino. Encendí el trailer. Y comencé a alejarme lentamente. Mientras iba ganando velocidad. Aquel hombre comenzó a seguirme. Y como si un perro enojado se tratara. Ladraba fuertemente. Pero por suerte logré alejarme. No hace falta decir. Que luego de esa oportunidad. Ya nunca más quise tomarme un descanso en medio de la carretera. Y mucho menos de noche. Mi papá es trilero. Es raro que venga a casa por tanto viajar y viajar. Los fines de semana. Me platica cómo le fue en los viajes y cosas así. Me contó que una vez se dirigía a Torreón. Y de lo cansado que andaba. Se paró a dormir en la orilla de la carretera. El terreno estaba solo. No había ningún otro trilero. Entonces mi papá decidió dormirse. No duró ni diez minutos dormido. Cuando dice que sentían que le movían el trailer. Pensaba que tal vez. Sería el aire. Pero no fue así. Él se asomó por los espejos. Y no había nada. Se recostó otro rato. Y cuando apenas agarraba el sueño de nuevo. Le tocaron la puerta muy fuerte. Lo que hizo que mi padre se levantara enojado. Luego baja la ventana. En eso se inclina hacia abajo. Y ve que hay una señora completamente de negro. Que no dejaba ver su rostro. Mi papá le preguntó. ¿Qué se le ofrece señora? ¿Por qué toca tan fuerte la puerta? La señora le contestó con una infinidad de palabras. Que no se les entendía nada de nada. Mientras tenía sus manos juntas. Mi papá. Lo único que hizo. Fue encender el trailer. Y seguir con su camino. Mientras tanto se persignaba. Y se encomendaba a Dios. Varios amigos de él. También traileros. Han comentado que aquella anciana. Es una bruja. Una señora. A la que atropellaron en esa carretera. Otros dicen que a lo mejor vivía cerca de un pueblo. Y anda rondando su espíritu. O que tal vez. Le tumbaron su cruz. Total. Se dicen muchas cosas. Pero. Esto fue lo que le sucedió a mi papá. Quien desde entonces. Ya no se duerme rumbo a Torreón. En una oportunidad dando apoyo. A la empresa FedEx. Iba viajando solo a Tijuana. Cruzando por la carretera. Caborca-Sonoita. Como ustedes sabrán. Nosotros andamos mucho tiempo. Tras el volante. A veces pasamos por lugares. Donde podemos hacer. Nuestras necesidades sin problemas. Pero a veces. Nos traemos ganas. Y el estómago muy traicionero. Y una vez internados en la carretera. Nos tenemos que parar. A la orilla de esta. En esta oportunidad. Me dispuse a parar mi unidad. Y apagué todas las luces del tráiler. Porque en ocasiones. Si dejas las luces encendidas. Algunos colegas se paran. Para ver si estamos bien. O sufrimos alguna falla mecánica. Y ya con las luces apagadas. Ellos no se paran. Porque creen que estamos descansando. Así que las apagué. Luego tomé mi linterna. Y me bajé a la orilla. Me interné un poco en el monte. Y me dispuse a hacer lo mío. Tenía poco tiempo de estar allí. Cuando comencé a escuchar gritos. Pero. Eran muchos gritos. Gritos de hombres. Mujeres. Y hasta de niños. Se me hizo muy raro. Porque. En esa carretera. A esas horas de la madrugada. ¿Quién iba a estar allí? En medio de la nada. Sin importar eso. Yo continué con lo mío. Cuando comencé a escuchar. ¿Qué pasos se acercaban a mí? Yo con un poco de miedo. Traté de terminar lo que había empezado. Así que no le tomé mucha importancia. Continuaba en ello. Cuando. A diez metros. Vi que dentro de la maleza del monte. Venía hacia mí un hombre muy alto. Como de unos. Dos metros de altura. Más bien. Era como una sombra. Y le noté que tenía los ojos. Como rojos. Se podía distinguir bien en la oscuridad de la noche. Como pude me limpié en ese momento. Y hasta. Se me olvidó la linterna. Salí corriendo hacia mi tráiler así. Así con los pantalones hacia abajo. Sujetándolo con mis manos. Llegué todo asustado y torpemente como pude. Hice arrancar el tráiler. Y me retiré rápidamente de ese sitio. Recordé que había dejado mi linterna. Estaba tirada ahí en el monte. Pero créanme. Que no me quedaron ganas de volver hacia ese lugar. Ni de volver nunca más a pararme a la orilla de la carretera. A hacer mis asuntos. Desde ese momento ya no lo hice más. Uno nunca sabe que puede llegar a encontrarse. En medio de la carretera en la noche. Mi nombre es Jorge Morales. Soy de Toluca. Llevo trabajando como trilero más de 20 años. Esto que les voy a contar me pasó cuando viajé para entregar una carga. Hasta Chilpancingo, Guerrero. Era una noche de invierno de esas frías y oscuras. Que para los que viajamos por las carreteras. Nos resulta un tanto complicadas. En especial cuando una inminente tormenta amenaza con empeorar el viaje aún más. Llevaba una hora más o menos manejando. Cuando unas irresistibles ganas de ir al baño me quitaron la comodidad del viaje. Disminuí la velocidad para estacionarme a un costado. Aprovechando que no se veía a nadie cerca. Lo digo porque también nosotros somos blanco o fácil para los delincuentes que ven oportuna cualquier situación para asaltar en las carreteras. Apenas bajé caminé hasta unas malezas altas. Y en medio de la oscuridad me puse a hacer lo mío. Pero noté que lo estaba haciendo sobre algo que parecía ser una piedra. Estaba terminando. Cuando la inconfundible sensación de que alguien estaba por ahí cerca. Me estremeció. Miré para todos lados. Pero no había nadie. Pese a eso no pude evitar sentir miedo. Así que me subí al tráiler. Pero en el momento en el que le daba arranque. Alcancé a ver de riojo. La presencia de alguien al otro lado de la puerta. No me equivoqué. A través de la ventanilla. Vi a un hombre parado en medio de las malezas. Las penumbras. Solo me permitieron reconocer su figura. Tenía un sombrero. Alertado por el miedo de que se podría tratar de un integrante de la delincuencia. Salí del lugar manejando a toda velocidad. Minutos después. Me comuniqué por el radio con mis compañeros trileros. Advirtiéndoles. Que había un hombre de característica sospechosa merodeando la carretera. Algunos bromearon. Algunos bromearon. En tanto, otros me lo agradecieron. Pues, entre todos, teníamos ese trato de confianza. Sin embargo, hubo uno quien, con tono serio, me recomendó de que no me detuviera por nada en el mundo. Y que manejara hasta llegar al destino. Porque podría tratarse de... Del alma en pena de alguien que perdió la vida allí. Eso provocó las risas de todos. Quienes, por la radio, me alentaban a frenar a dicho espectro. Algo a lo que yo me uní también con mis burlas. Ya me había quitado de la cabeza el encuentro con aquel hombre. Cuando el celular me indicó que ya recuperaba la señal. Comencé a recibir entonces mensajes de mi esposa. Algo común en ella cuando no le respondía los mensajes. Nunca me gustó usar el teléfono mientras manejaba. Así que me estacioné por un momento para escribirle. Estaba en eso cuando, otra vez, la sensación de miedo regresaba poco a poco. Giré la cabeza y volví a ver al mismo hombre que vi a kilómetros atrás. Al otro lado de la puerta. No más que ahora. Unas luces iluminaban esa parte del perímetro. Por lo que logré verlo completamente. Era un joven cuya figura presentaba un aspecto calavérico. Su cuerpo se inclinaba levemente a su costado a su lado izquierdo debido a que la pierna de ese lado estaba partida a la altura del muslo. Perdí noción de toda realidad ante tan horrible escena quedándome atónito. Pero aquello me obligó a reaccionar cuando lo vi moverse y empezar a caminar hacia mí con ese movimiento espeluznante. Arrojé el teléfono a un costado y manejé sin detenerme comprendiendo recién que quien me lo había advertido sabía de lo que estaba hablando. Llegué a la ciudad y me quedé hasta que pude recuperar la lucidez para así poder regresar. Días después me comuniqué con el trailero que me había avisado para contarle lo sucedido. Por más que le insistí que me dijera lo que sabía al respecto él solo se limitó a decirme a que la próxima vez que pasara por el lugar donde me bajé a orinar revisara la zona pero que nunca luciera de noche. La oportunidad se presentó después de un mes cuando siendo pleno mediodía pasé por el lugar y me detuve caminé por el lugar hasta que reconocí el lugar exacto donde me detuve allí fue donde comprendí que en el lugar donde me había quedado a ser lo mío no era una piedra lo que había entre las malezas sino que era una lápida. El alma del difunto que descansa en ese lugar se molestó por mi insolencia y quiso hacérmelo saber. El diablo en la carretera Esta historia se trata de un chofer que perdió la vida según contaban sus compañeros de la empresa ellos comentaban que él iba por la carretera hacia el chaco y que en un momento ve que se le cruza un perro prácticamente encima él sin poder esquivarlo siente que lo choca e increíblemente en ese mismo momento ve delante de él a un caballo un potrillo que comenzó a correr a su lado es decir que lo hacía al lado del trailer cuando lo miró él asegura que esto no era un caballo como él pensaba sino que vio un perro enorme el cual iba arrastrando del cuello una cadena muy gruesa él contó a uno de sus compañeros que vio sobre este animal la silueta de una persona de un hombre solo pudo ver eso la silueta porque estaba muy oscuro y según dice esta aparición estaba completamente de negro y en un momento lo vio como si se hubiera desplazado hacia él en el trailer y de pronto ya lo tenía sentado a su lado dice que cuando lo vio se asustó tanto que perdió el control del trailer y se fue afuera sufriendo un accidente que luego le costaría la vida pero antes de morir cuando lo trasladaban y en el momento en el que pudo hablar le contó a uno de sus compañeros que el hombre que estaba sentado a su lado era un demonio que él había visto cuando volcó el trailer y además vio a ese perro enorme estaba echado a los pies de este hombre y que a esta aparición no le podía ver bien el rostro porque estaba oscuro pero decía que todo lo que era la zona del pecho se le veían solamente los huesos este hombre murió según mi papá me contaba habían compañeros que decían que este señor antes de ser trailero había tenido una vida bastante complicada que según contaban había matado a un hombre y a su hijo y aseguraban que en la familia de las dos víctimas que él había matado había una señora que era una curandera muy fuerte de la zona ellos creen que eso que le sucedió fue un trabajo de aquella señora y que el demonio fue a cobrarse aquellas vidas a la que este hombre se había llevado en un poblado llamado colorines cerca de valle de bravo conocí a un viejo trailero llamado gerardo él tenía una hija y por esa razón yo frecuentaba su familia en una ocasión ella me invitó a nadar a un lugar llamado el cerrillo y como era de esperarse fui con ellos al regresar a colorines el señor gerardo me empezó a contar historias de sus viajes de trailero para ser más preciso historias de terror y de todas las que me contó les comparto la que más interesante y sorprendente me pareció gerardo me dijo en una ocasión me dirigía a san luis potosí eran cerca de las 2.30 de la madrugada cuando de repente el trailer se me detuvo en una curva sin razón alguna desesperado y asustado por el lugar donde se detuvo saqué mis señales y esperé a ver si alguien pasaba pero nada recuerdo que había una neblina muy espesa y hacía frío y en un momento de tanto esperar me dormí pero de repente me desperté al escuchar que me tocaron la ventana me levanté de inmediato para ver quién era pero solo veía una figura miré el reloj y ya eran casi las 4.30 de la mañana no vi ningún trailer o algún auto estacionado así que por seguridad tomé mi bate de béisbol y me bajé al salir aquel sujeto me saludó buenos días amigo a lo que respondí buenos días la persona era un sujeto delgado con sombrero y poncho de colores típicos de los pueblos aquel hombre me dijo he revisado su camión mientras dormía tenga cuidado lo pueden sorprender yo le respondí gracias me ha vencido el sueño usted es mecánico noté que este hombre sonrió y me respondió no pero he visto casos como este el camión no tiene agua si usted gusta mi casa está a unos pocos kilómetros de aquí por qué no me sigue le dije que no podía dejar el trailer pero tenía mis dudas así que me bajé a ver el radiador y si no tenía nada de agua pero cuando lo toqué sentí que el cofre estaba muy caliente no tenía otra opción en esas dos horas que estuve esperando ayuda él fue la única persona que pasó por aquella carretera entonces seguí a este sujeto no sin antes pensar cómo era posible que el trailer siguiese caliente si ya tenía un buen rato parado y además afuera hacía frío aún así tomé un garrafón y mi bate y comencé a seguir a aquel hombre mientras más caminábamos nos adentrábamos más hacia el bosque que quedaba al frente de la curva donde había quedado varado caminamos durante varios minutos y este sujeto no decía palabra alguna iba totalmente callado cuando empezaba a aclarecer comencé a preguntarle si faltaba si faltaba mucho para llegar el hombre simplemente negó con la cabeza y siguió caminando sin hablarme yo estaba preocupado pero necesitaba el agua así que seguí detrás del hombre pero al poco rato volví a preguntarle si faltaba mucho y aquel hombre se detuvo en seco y pude notar que estaba junto a una caverna muy pequeña rodeada de árboles y matorrales yo permanecí inmóvil y aquel hombre me invitaba a seguir pero yo no quise hacerlo y comencé a retroceder y de repente ese hombre comenzó a reírse macabramente y a correr a los árboles cuando alcé la vista pude divisar que estaba parado en una rama el cual con una voz estridente me dijo casi me perteneces de no ser por tu pregunta y tu miedo hubiese sido mío en ese momento noté que estaba a metros de un despeñadero del susto me di la vuelta y corrí a toda prisa hasta salir del bosque cuando lo hice vi que había otro trailero y dos patrullas cuando llegué hasta allí ellos me preguntaron si el trailer era mío yo les dije si me quedé sin agua eso es todo los federales me observaron incrédulos y el otro trailero me preguntó y consiguió el agua respondí que no entonces el trailero me dijo que me daría un poco y el oficial que me había interrogado me dijo que me daría café luego de eso noté que me miraban como si ocultara algo entonces entonces el otro oficial me dijo vamos hombre solo dilo y te creeremos lo prometo yo me quedé sorprendido y les dije de qué me estaban hablando el otro trailero entonces me preguntó si era nuevo en la carretera a lo cual les dije que sí entonces él dijo eso lo explica todo ya miraste donde se detuvo tu trailer cuando miré donde me señaló quedé entumecido al lado del trailer justo al dar la vuelta a la curva habían varias cruces este trailero fue hasta allí y señaló una vieja cruz y me dijo te presento al anciano del camino pero creo que ya ya lo conociste luego de eso los oficiales me pidieron que les contara lo que me pasó y después de contarles todo uno de ellos me dijo ponga atención amigo ahora escuchará la leyenda de este sujeto ocurrió hace varios años cuando se dio la noticia de que un hombre fue encontrado en el despeñadero a diferencia de todos los encontrados allí este hombre era un nativo de la región el cual se informó que salió a traer agua de un pozo que está aquí a la vuelta de la curva pero para su mala suerte por ese lugar se encontró con unos rateros del camino es decir atracadores de camioneros los rateros le pidieron el agua pero el nativo se negó así que estos malvivientes lo golpearon y lo apuñalaron después lo arrojaron al despeñadero para no dejar ningún rastro lo que no sabían fue que un trailero que se paró a hacer sus necesidades los vio en la distancia y este reportó a las autoridades el crimen cuando los detuvieron uno de los implicados era un trailero de esta carretera que sabía los horarios de las cargas fuertes este sujeto fue el que lo apuñaló y lo tiró al despeñadero desde entonces muchos traileros han muerto han muerto justo aquí y otros han sido encontrados en aquel despeñadero además cuando el nativo no los estrella este le saca el radiador y supuestamente después los ayuda ya cuando gana confianza con su víctima lo lleva al despeñadero y ahí los arroja justo como le hicieron a él pero este nativo solo le hace eso a los traileros ya que solo de ellos hemos encontrado sus cuerpos luego de saber eso quedé aterrado y como era de esperarse solicité mi cambio de ruta para ya no tener que volver a pasar por esos rumbos este relato es de Carlos quien trabajó por muchos años como camionero nos cuenta que en uno de esos viajes hacia la provincia de Córdoba yendo por la ruta 157 a la altura de una localidad llamada San José de la Dormida hay un cementerio que está a escasos metros de la carretera cuenta que él iba viajando por esta ruta y eran aproximadamente las 1 de la mañana esto ocurrió en los primeros días del mes de junio y dice él que hacía bastante frío él iba manejando despacio llegando hacia una zona llamada Las Salinas dice que en un momento sintió como un olor nauseabundo alguien que va viajando por la carretera interpreta que este olor es de algún animal muerto que es lo que de hecho él pensó en aquel momento algo que suele ocurrir mucho porque en la vera de la ruta hay muchos animales que sonan vestidos por los vehículos entonces no le pareció algo extraño pero si en un momento le pareció como muy fuerte como asfixiante tanto que él a pesar del frío tuvo que bajar la ventanilla pero aún así aquel olor no desaparecía y lo acompañó por varios minutos cuando de pronto sintió algo en su cuello él reaccionó y se pegó como cuando uno siente por ejemplo que un bicho le camina entonces él reaccionó tratando de sacarse e inmediatamente prendió la luz de la cabina e intentó mirarse el cuello en el espejo que tenía dentro un espejo que era grande que prácticamente no lo usaba por supuesto porque tenía la carga del trailer atrás y no veía nada entonces él se miró por ese espejo y cuando lo hizo vio detrás de él a una persona que se dio cuenta que se trataba de un hombre de un anciano y en el momento en el que lo estaba mirando éste le puso la mano en el hombro él asustado se la quitó con su mano y la sacó y cuenta que sintió algo rígido muy frío e inmediatamente sintió una risa que él la describe como si fuera la de un anciano fumador de esas personas que tienen dificultades para respirar y él comenzó a decirle a esta aparición en voz alta no te quiero aquí dentro lárgate lárgate en nombre de dios vete y luego comenzó a rezar él dice que escuchó toser a esta aparición y que otra vez era como que le tocaba el cabello él se hizo hacia adelante y cuando volvió la vista hacia atrás cuando se dio vuelta para mirar ya no estaba él iba muy despacio pero comenzó a acelerar para alejarse del lugar y cuando lo hizo vio que alguien cruzaba por la carretera a unos 30 metros delante de él cuando él iba llegando pudo ver claramente que se trataba de ese anciano que él había visto dentro de su cabina pero se dio cuenta que este hombre caminaba en dirección a un cementerio que estaba a unos pocos metros de la carretera un cementerio con unas paredes bajitas que si uno pasa mirando durante la noche ni siquiera lo ve pero él con las luces altas del tráiler sí lo pudo ver él dice que este anciano caminó hasta perderse en aquel lugar Carlos trabajó por muchos años después de eso y le costaba viajar durante la noche igualmente tenía que hacerlo pero le costaba mucho tenía mucho miedo así que en muchas oportunidades llevaba algún amigo o alguien para que le haga compañía en esas carreteras solitarias mi tío es trailero en México y ha vivido un sinfín de experiencias paranormales en sus andanzas y viajes pero hubo en particular algo que lo perturbó y lo hizo recapacitar acerca de si quería seguir con esa profesión era un jueves en la noche cuando él salía de Tijuana para llevar un cargamento a Oaxaca resulta que el tiempo de entrega lo apremiaba y decidió seguir la ruta sin pararse a descansar pero no había dormido demasiado así que decidió no exponerse y solo hizo una parada a la altura de la piedad eso está ubicado entre los límites de Guanajuato y Michoacán él relató que además en su camarote llevaba una gran cantidad de paquetería extra por lo que decidió dormir en su asiento de conductores tirando las piernas estacionó el tráiler debajo de un árbol viejo y casi seco con la intención de no quedar totalmente al aire libre y luego se dispuso a dormir pero él comenta que no podía hacerlo del todo ya que sentía que alguien lo miraba esto lo incomodaba y al mirar alrededor del tráiler no veía a nadie todo estaba muy tranquilo así prosiguió la noche hasta que durante la madrugada lo invadió un escalofrío intenso la oscuridad era densa y por segunda ocasión volvió a sentir esa sensación de que lo estaban mirando de una manera penetrante y malévola no aguantó más aquello y miró su reloj este marcaba que eran las 3.33 horas entonces decidió encender el tráiler para moverlo a otro lugar más iluminado cuando se acomodó en el asiento miró a ambos lados acomodó su espejo y después miró hacia arriba hacia ese árbol viejo y fue entonces cuando casi le da un paro ya que entre las ramas de aquel árbol vio que había un hombre colgado de una soga con los ojos abiertos y mirándolo fijamente mi tío salió de un brinco del tráiler y corrió sin detenerse hasta que llegó a la gasolinería que estaba a casi unos 200 metros entró a la tienda gritando y sobresaltado los comensales despachadores y hasta unos policías que estaban allí lo miraban con extrañeza como si se tratara de un loco en eso se le acercaron los policías que lo tranquilizaron y mi tío les explicó lo sucedido no quería moverse estaba helado atemorizado y confundido después de un rato los policías le convencieron que lo acompañarían a su tráiler a hacer una revisión de los alrededores pero al llegar allí no hallaron nada revisaron también el árbol pero no había rastro de nada solo había un olor apestoso similar a cuando los huevos se echan a perder pronto amaneció y los policías le recomendaron que se moviera de allí y le sugirieron una revisión médica pero mi tío se negó luego de calmarse un poco descansó un rato en la tienda de la gasolinería a la par que platicaba con una señora que hacía la limpieza que de hecho era vecina de la zona y aquella señora le dijo a mi tío algo que lo dejó impactado le contó que en ese árbol se aparecía un ahorcado y se decía que esa carretera antaño fue un camino de carretas y revolucionarios y que en esos árboles colgaban a los revoltosos a los combatientes y también a los ladrones y que al paso del tiempo allí se aparecía un hombre maligno del cual sólo se miraba su sombra y al mismo tiempo despedía un olor apestoso por eso los lugareños marcaron esos árboles con cruces de cal aunque mi tío vio aquellas marcas las ignoró él luego regresó a la carretera y tomó su camino no sin antes haber tomado una fotografía del lugar y aquí les dejo la imagen me llamo Emilio les voy a contar algo que me pasó en donde termina Coahuila y empieza Nuevo León ahí hay una sierra que anteriormente la llamábamos la muralla china llegando a Saltillo esto fue más o menos alrededor de los años 80 por ese entonces yo empezaba a manejar el full que es un trailer de doble caja trabajaba para una empresa en León Guanajuato donde acarreábamos cuero de Coahuila a León hay una subida que tiene como 4 o 5 curvas y ya de ahí empieza toda la aplanada son kilómetros para llegar hacia lo que era la muralla china entonces yo venía circulando y detrás de mí vi a un autobús por el espejo entonces este me empezó a prender las luces para que le diera paso pero yo como traía la doble caja no podía aparte de eso estábamos en las curvas pero en cuanto empecé a ver que ya venía la aplanada le di el paso empezaba a oscurecer eran tipo las 8 de la noche entonces aquel autobús me rebasó luego me prendió las luces dándome las gracias y se fue pero la distancia quizás a unos 5 kilómetros vi que aquel autobús prendió las luces direccionales yo pensé que se encontró con alguna curva en la aplanada entonces dije pues que habrán visto algo en la aplanada algún animal o algo así yo más o menos le calculé donde habían hecho eso y al acercarme a ese lugar me empezó a dar como escalofríos yo dije a lo mejor son animales caballos o algo que ande por ahí algo que ande suelto a la hora de llegar más o menos a donde vi que el autobús se detuvo empecé a bajarle al trailer y en el medio de la raya de la carretera iba caminando una mujer vi que llevaba un abrigo negro y al caminar se le veía el cuerpo pero era una persona normal una muchacha muy pero muy bonita entonces yo casi me paré en esos tiempos no se paraba uno por morbosidad o cosas así sino que simplemente pues pensé que le había pasado algún accidente y que la muchacha iba caminando para pedir auxilio entonces cuando pasé a su lado ella volteó a verme y me dio una sonrisa era una sonrisa preciosa era una persona muy bonita y a unos metros más adelante casi me paré y fue entonces que cuando miré al espejo la chica lleva caminando pegada a la segunda caja del trailer yo encendí los faros de atrás y me fui de reversa para ver si se le ofrecía algo y casi llegando a donde estaba yo me volteé y vi que la chica continuaba a la misma distancia de hace unos minutos yo me dije que eso no era normal ella no se acercó ni tampoco volvió a mirarme solo estaba allí parada yo inmediatamente al ver eso me fui de ahí y comencé a subir la sierra ya casi a la mitad de ahí había una capilla y un descanso al llegar hasta ese lugar vi que ahí estaban los del autobús y noté que había gente llorando hincada de rodillas entonces me hicieron señas de que me parara al hacerlo noté que eran personas del norte tanto el cobrador como el chofer del autobús me preguntaron qué fue lo que vi y yo les dije nada había una muchacha muy bonita en el medio de la carretera por qué no la subieron y ellos me dijeron estás loco vato eso no era una muchacha era un esqueleto caminando en un costal pero yo incrédulo les dije que eso era mentira y que no me estén bromeando pero ellos me dijeron pues sí es cierto pregúntale a los pasajeros mira cómo están llorando e hincados frente a la imagen de la virgencita al ver eso me cuestioné si era verdad lo que me estaban diciendo luego ellos me dijeron para acompañarme e ir detrás de mí yo iba con una carga muy pesada pero de todos modos me acompañaron hasta saltillo ya llegando hasta allí en la primera glorieta me pararon otra vez y me preguntan no lo crees verdad yo les dije no pues la verdad no entonces ellos se fueron y van hasta México yo no pude dormir en todo el camino ya llegando a San Roberto me quise dormir en la gasolinería estaba en eso viendo cómo entraban y salían la gente al restaurante cuando sentí que algo una fuerza o algo así me quería como acostar sobre los asientos de pronto alcancé un rosario que traía en el trailer y lo agarré y lo presioné con las manos del susto se me fue el sueño y desde ahí arranqué y no paré hasta León a eso de las 6 o las 7 de la mañana llegué a la empresa donde íbamos a descargar y unos compañeros míos me dijeron que pasó que no llegaba así que les conté lo que me ocurrió en el camino pero se lo tomaron como chiste y se burlaron pero un tiempo más tarde y en ese mismo camino me enteré que a ellos también se les apareció aquel ente y que uno de ellos falleció de la impresión pero la mayoría de los traileros cuentan que la vieron caminando en forma de esqueleto no como yo la vi como una mujer hermosa hace aproximadamente 20 años que trabajo transportando productos y mercancías a diferentes estados de México cuando recién comencé a trabajar en mis primeros viajes un señor de edad avanzada que trabajaba allí mismo me saludó y platicó conmigo hablamos de todo tipo de temas era una persona muy amable y la plática me resultaba muy interesante cuando por fin liberaron mi trailer me despedí de él para poder abordar el vehículo no sin antes agradecerle por la charla el señor me dijo que le había caído muy bien y que me daría un consejo importante siempre que salgas a la carretera y más siendo de noche pon algo que ocupe el asiento del copiloto nunca lo dejes vacío la verdad no entendí el porqué de esa recomendación él tampoco quiso hablar más sobre el tema le agradecí el consejo y abordé mi trailer pero siempre me cuestioné aquellas palabras ¿por qué tenía que ocupar ese lugar? ¿qué de malo tenía viajar por la carretera con el asiento del copiloto vacío? pero como dice el dicho más sabe el diablo por viejo que por diablo así que en cada viaje antes de partir seguí las indicaciones de aquel anciano y en vez de poner mis cosas en el camarote las apilaba en el asiento delantero a decir verdad jamás me sucedió algo extraño en la carretera y siempre trataba de estar concentrado en mis viajes me detenía a descansar si era necesario y en ocasiones ni música ponía los trileros siempre tenemos que estar alerta por cualquier otro sonido que haga el camión así que puedo decir que era un buen chofer o por lo menos trataba de serlo hasta que un día me encomendaron un viaje largo y pesado yo soy del estado de México y el viaje era para Villahermosa Tabasco recuerdo que ese día se me hizo tarde y llegué con demora a liberar mi trailer hice el trámite lo más rápido posible y luego abordé mi camión y salí directo hacia mi destino pasaron algunas horas y yo manejaba sin darme cuenta que no había ocupado el asiento del copiloto fue tanta mi prisa por salir que lo olvidé por completo ya entrada la madrugada me sentí algo agotado y me propuse a descansar en la primera gasolinería que encuentre sin embargo era tanto mi cansancio que me detuve en el acotamiento más cercano descendí de mi unidad y prendí un cigarro para apreciar el paisaje recuerdo con total claridad que había un gran árbol sobre el cual me recargué un poco mientras fumaba y apreciaba la luna el viento soplaba fuerte y fue entonces cuando creí ver a una silueta entre los árboles aunque no la encontré ninguna forma definida solo vi que se escondió rápidamente entre la maleza y en eso el viento trajo consigo un sonido que me dio un escalofrío por completo era un llanto que comenzó a escucharse en las entrañas de aquel bosque inmediatamente supe que el sollozo no era algo normal y comencé a llenarme de temor tiré el cigarro al piso rápidamente y mientras lo apagaba sentí como que una mano helada tocaba mi hombro mi reacción inmediatamente fue estar preparado para lo peor pero sorprendentemente no había nadie en ese lugar más que yo me llené de terror y me arrepentí en lo más profundo de mi ser por haberme bajado en ese lugar que se había convertido en algo aterrador y siniestro no supe cómo llegué tan rápido al camión pero estoy seguro que corrí como nunca antes lo había hecho lo encendí y comencé la marcha alejándome de ese lugar tan rápido como pude pero esa aterradora experiencia para nada había terminado un viento helado invadió por completo mi cabina y fue en ese momento que en mi cabeza retumbaban las palabras de aquel señor de nunca dejar el asiento del copiloto vacío todo tenía sentido entendí el porqué de sus palabras cuando pude ver de reojo que en el asiento estaba alguien sentado el terror me invadió y no tuve el valor de voltearme traté de respirar y tranquilizarme lo poco que pude notar fue que era alguien que estaba totalmente cubierto con unas mantas blancas les juro que no les puedo describir el miedo tan inmenso que sentí y lo único que podía hacer era rezarle a Dios rogándole que desapareciera aquello que se encontraba a mi lado pero no fue así el miedo el miedo me hizo hacer que comenzara a hablarle aquella cosa y le dije con voz quebrantada que se fuera que por favor me dejara regresar a casa con mi familia que mis hijos me esperaban y que los quería ver crecer las lágrimas brotaban de mis ojos y en eso noté que aquella cosa comenzaba a desvanecerse hasta que desapareció por completo sentí desfallecer por un par de kilómetros hasta que llegué a una gasolinería y me bajé llorando en verdad estaba aterrado como nunca antes no tenía fuerzas en las piernas así que me senté en una banqueta y respiré profundamente llamé a mi esposa para contarle lo que me había pasado y le pedí para hablar con mis hijos esa noche ya no quise seguir pasé allí lo que restaba de la noche y al amanecer continué con mi camino jamás olvidaré aquella noche y desde esa vez ya nunca más volví a dejar el asiento del copiloto vacío me encontraba en una parte rural de Mississippi en algún lugar entre Cracksdale y Greenwoods estaba de regreso a mi casa el tiempo se había vuelto bastante amenazante así que llamé a mi esposa y le dije que habían advertencias de fuertes vientos y muy posibles amenazas de tornados y que tan pronto como llegara a un área segura la llamaría nuevamente ya llevaba 14 horas manejando así que cené y tomé un café para mantenerme despierto y alerta si nunca han conducido a través de tierras de cultivo planas de noche durante cientos de kilómetros les digo que es muy fatigoso y espeluznante hacerlo en condiciones climáticas adversas había conducido tal vez unas 30 millas cuando el granizo comenzó a rebotar en el techo de mi trailer siendo un nativo de Mississippi sabía que en julio el granizo significaba una cosa que se avecinaba un tornado me hice a un lado porque estaba en medio de la nada no habían luces para ver ni autos detrás o enfrente de mí comencé a mirar a los lados buscando la tormenta o el tornado que creía que se acercaba a mí así que bajé la ventanilla del pasajero y miré pero por suerte no había nada pero al girarme hacia el lado del conductor había un tipo con la cara pegada al vidrio que estaba sonriendo de oreja a oreja aquel era un hombre pálido muy alto pero la sonrisa es lo que realmente me aterrorizó ya que la tenía de oreja a oreja con dientes torcidos era bastante espeluznante de la impresión Yuri te ha aterrorizado y él en eso se fue mi trailer estaba en marcha así que pisé el acelerador y salí huyendo de allí en los remolques que manejo tenemos cámaras me detuve ni bien llegué al primer lugar seguro y llamé a mi esposa pero no quería asustarla así que no mencioné al tipo que vi ni a la tormenta sin embargo momentos después saqué la memoria SD y revisé las grabaciones pero el tipo nunca apareció en las grabaciones tanto delanteras como traseras siempre lo he interpretado que aquello fue un acto de mi imaginación o posiblemente fue una entidad que las cámaras no lograron captar pero sea que haya sido mi imaginación o no eso no quita el hecho de que fue una experiencia bastante horrorosa tengan cuidado en las carreteras tengo 31 años manejando trailers en México y hace justamente unos pocos meses me pasó este evento difícil de creer que quiero compartir con ustedes venía regresando de San José de Itúrbide con dirección a Ciudad de México para eso eran las 3 de la tarde cuando crucé Atramulco en Toluca de pronto miré que una familia de 4 personas le pedían ride a los traileros pero nadie los subía era como si mis compañeros lo ignoraban era posible por la carga y el riesgo que traíamos que nadie los iba a levantar ya que pudiera ser un intento de robo solo que lo dudé ya que la mujer que venía adelante estaba con una pequeñita de unos 5 años y lucían enfermas tristes y cansadas a comparación del señor que creo que era su esposo y un niño de 8 años que se veían en perfectas condiciones por humanidad frené el trailer y por el espejo le hice señas de que se subieran yo me bajé del trailer para ayudarlas a subir y al tocarle las manos noté que estaban heladas no le di importancia los primeros en abordar fueron la señora y la niña que lucían como enfermas ellas me dieron las gracias y sin pedirme permiso se metieron al camarote donde tenía mi cama no le vi mayor problema y las dejé ahí momentos después me alcanzaron el esposo y el hijo quienes me solicitaron que de favor los acercara a algún pueblo después de allí ellos caminarían hasta llegar a su casa acepté y lo subí y emprendimos el camino en un momento miré que el niño estaba serio así que le indiqué que podía subir a dormir en la cama del camarote que también no había inconveniente yo imaginé que quería ir junto a su madre y su hermana pero me respondió que no que quería estar cerca de su padre manejé camino al centro de Toluca y el hombre empezó a llorar sentí pena por él y le pregunté si le pasaba algo o si lo podía ayudar pero el hombre amablemente me respondió gracias señor trillero ya bastante hizo usted con subirnos la verdad hoy es un día muy triste para nosotros porque se cumple un año más de que mi mujer y mi hija nos abandonaron fíjate a qué grado he llegado como para pedir un aventón porque no tengo dinero para comer y alimentar a mi hijo amigo trillero antes tenía una empresa y nunca nos faltaba nada tenía buenos ingresos pero al marcharse mi esposa todo cambió me tiré al vicio del alcohol descuidé mi negocio y a mi hijo quedamos en la ruina y me quitaron la casa y ahora no tenemos nada la contestación del señor me sorprendió pues qué clase de hombre era este que se pone a hablar de una ex esposa delante de su pareja y niños yo creo que el tipo deliraba pero se escuchaba tan real y tan triste que me emocionó todo el camino él y su hijo estaban tristes y como llorando ya casi estaba por agarrar la carretera a Toluca Ciudad de México y le pregunté si vivían lejos él me indicó que hasta Lerma como me dijo que caminaría de donde le dejara su casa sentí feo así que los acerqué lo más posible a Lerma allí me frené y ellos se bajaron conmigo le pregunté al señor que si habían comido y me contestó que solo el niño porque se gastó lo poco que traía para venir a ver a su esposa e hija una vez más ante esas palabras me revolvió y quedé sin entender le di cien pesos que traía mi bolsa para que se comprara algo que comer y luego me despedí de ellos hasta que recordé que la mujer y su hija aún no se bajaban del camarote el señor soltó las lágrimas por mi noble gesto y me abrazó en un agradecimiento en eso le dije que por favor fueran a despertar a su esposa y a su hija que posiblemente estaban cansadas de tanto caminar pero lo que me dijo el señor meló la sangre y casi me desmayo en ese instante amigo de cual mujer niña me hablas yo solo vengo con mi hijo de hecho veníamos caminando porque hoy hace justamente un año que veníamos en mi auto del estado de México y un autobús nos chocó solamente mi hijo y yo quedamos ilesos venimos de colocarles flores y veladoras justo al lugar donde quedaron muertas y lo hacemos para recordarlas yo estaba en pánico me pregunté quién se había subido primero al trailer así que con miedo me subí al camarote para investigar y era verdad este estaba vacío allí no había nadie a excepción de unos aretes de niña cómo era posible que estas mujeres no estuvieran allí si yo mismo las ayudé a subir del miedo que tenía me presigné y le imploré a Dios que me ayudara y que no me pasara nada malo de hecho le marqué a mi hija y le dije que me hablara en altavoz para que el susto no me desmayara gracias a Dios llegué a Ciudad de México guardé el trailer y me regresé volando a casa al contar lo ocurrido a mi familia llegaron a la conclusión de que muchas veces nuestros familiares que pasan a mejor vida no trascienden o se elevan a otro plano espiritual porque saben que no estamos bien y que nos afecta su pérdida como en este caso había pasado con aquel hombre y su hijo esto sucedió hace mucho tiempo aproximadamente 20 años un trailer muy amigo de la familia era el compadre de mi padre en una oportunidad recuerdo que fue en Nochebuena nos contó que en uno de sus muchos viajes al pasar por las carreteras que rodean la presa de San José vio algo que lo sacó de su juicio por un momento al transitar por esa carretera en su trailer ya muy entrada a la noche y solo con la luz de la luna llena de repente vio a una mujer o eso creyó que era aquella mujer iba subiendo por uno de los costados de la carretera sin embargo él creyó que era producto de su imaginación pero su sorpresa fue que al cruzarse con esa mujer ésta alzaba la mano pidiendo un aventón a lo cual él por poco accedió pero en ese momento historias de sus compañeros traileros historias de fantasmas y seres extraños inundaron su cabeza y aquello le impidió que se detuviera al reanudar su marcha y apenas cuando se estaba reponiendo del suceso se llevó una aterradora sorpresa al ver por el espejo sus ojos no creían lo que miraba ya que a la par del trailer corría aquella mujer a toda velocidad gritando vociferando groserías y maldiciéndolo pero lo más aterrador era ver la cara de esa mujer o bruja ya que era la cara de un caballo con ojos que brillaban dijo este amigo trailero que lo único que pudo hacer además de acelerar al tope fue rezar lo que pudo y como pudo pero lo que le funcionó fue la oración de la magnífica que al empezar a rezarla miró de reojo al espejo y esa extraña y esa extraña aparición desapareció tiempo después este señor dejó ese trabajo tal vez por el susto o como él dijo que lo hacía porque era un trabajo muy pesado en realidad sólo él sabe cuál fue el verdadero motivo yo creo que fue el temor de volverse a topar con esa mujer con cara de caballo cerca de la represa de San José fue un gran comienzo de semana y especialmente para mí que soy un aventurero todo iba normal y fui a cargar al centro de Monterrey donde fabricaban vidrio como eran muy especiales con la caja donde tenían que cargar el vidrio limpié la caja y me fui bajé por sendero hasta Garragán luego por Guerrero hasta cruzar Ruiz Cortines y llegar a esa fábrica de vidrio que estaba al lado de unas vías donde tuve que llegar y aparcar para el registro eran las 2.30 de la mañana todo estaba perfecto excepto que tenía sueño y aún tenía que cargar por un momento me quedé dormido escuchando música y pensando que me iban a hablar de la carga quizás era el momento de dormirme cuando de repente un fuerte viento empezó a mover el remolque había un viento muy frío cerré una ventana por la que entraba el aire estaba oscuro y estaba allí esperando a que me llamaran para la carga estaba dispuesto a seguir durmiendo cuando de repente oí un fuerte silbido que pensé que era el guardia que me hablaba inmediatamente me paré a mirar pero no había absolutamente nadie afuera pensé que era un colega que ya estaba esperando su turno como otros 15 así que volví a acostarme pero momentos después volví a escuchar ese silbido más fuerte me enfadé bastante salí de repente y miré por todas partes sin ver nada volví a mi remolque era el cambio de turno de la empresa pero no venía nadie cerré los ojos y de repente me despertó un ruido terrible era como un rasguño que se escuchaba en mi cabina me quedé quieto durante unos minutos y esos rasguños continuaron entonces se oyeron unos pasos muy fuertes pensé que era un ladrón así que subí a la cabina por fuera pero no había nadie desde lo alto de mi remolque había mucho silencio y en ese momento una risa sonó en mi oído pero yo estaba completamente solo dentro entré en mi camarote y por supuesto tampoco había nadie un escalofrío recorrió mi cuerpo y aquella risa seguía sonando en mis oídos moví mi cabeza de lado a lado para ver quién era fueron unos tres minutos en lo que esas risas quisieron volverme loco me puse a rezar como me enseñó mi abuela luego tomé el volante en ese momento sentí un viento helado que se apoderó de mí como si alguien soplara desde el lado del pasajero no me equivoqué giré lentamente la cabeza hacia ese lado y ahí había un hombre que me miraba con una gran sonrisa en la cara cuando intenté tocarlo vi a aquel hombre desvanecerse en el aire fue eso lo último que recuerdo mientras me desmayaba al pasar el tiempo se acercó un guardia y me despertó porque me tocaba corar esa fue una de las experiencias más aterradoras que he tenido como trailero esta historia me ocurrió en la carretera 84 pasando por Oregon conduciendo por ahí vi a un perro negro eso no es nada extraño quizás piensen ustedes pero déjenme decirles la siguiente información el perro negro es una leyenda que cuentan los trileros dicen que si lo ves hasta tres veces terminarás quedándote dormido en la carretera ya que es un presagio de que un accidente fatal está en camino si no te sales de la carretera la primera vez que lo ves es una advertencia para cambiar algo o detenerte a la segunda vez te pone obstáculos en tu camino o de alguna manera sabotea tu camión para hacer que te detengas en un lugar relativamente seguro pero la tercera vez en que lo veas habrá un accidente fatal que te matará de una u otra manera esta es mi experiencia en la que estaba conduciendo por la carretera 84 en Oregon iba hablando con mi esposa a través de los auriculares cuando de repente lo vi no pude distinguir sus patas porque era como una nube de humo negro que atravesaba por la carretera pero esa nube tenía la forma de un perro lo suficientemente grande como para pararse sobre el techo del automóvil la reacción inmediata fue de un escalofrío recorriendo mi columna y tuve un mal presentimiento mi esposa escuchó mi reacción y mi cambio de tono de voz entonces me preguntó qué pasó le dije que vi al perro negro ella instantáneamente supo de lo que le estaba hablando ya que era más supersticiosa que yo preguntó cuántas veces lo había visto le dije solo una vez disminuí la velocidad y apagué mi radio y me detuve por unos minutos luego seguí mi camino afortunadamente ya no lo vi más pero más adelante vi a una patrulla de policías con las luces y las sirenas volviendo por donde vine y detrás de esa patrulla venía una ambulancia yo creo que ese perro negro no estaba destinado para mí ese día tuve suerte un amigo mío me contó esta historia hace años él es ese tipo de viejo camionero malo mientras conducía con él en el sur de Texas a lo largo de la frontera con México vi algunas cosas raras en la carretera pero él nunca se inmutó aunque mientras me contaba esta historia tenía la piel de gallina y una notable preocupación en su rostro contaré esta historia en primera persona como él me la contó hace años a finales de los 90 estaba de camino en el centro de Texas rumbo a ladero para recoger una carga era temprano la mañana alrededor de las 4 acababa de pasar unos cuantos días en mi casa así que no estaba cansado estaba en una de esas carreteras sinuosas de dos carriles absolutamente en el medio de la nada cuando de repente veo algo en el lado de la carretera en el borde al principio pensé que era un animal atropellado como suele ser el caso pero cuando me acerqué más vi que en efecto había un animal atropellado pero además de eso había alguien agachado sobre el cadáver de ese ciervo recuerdo haber pensado que ese tipo se estaba llevando al ciervo como un trofeo que era un tipo enfermo por hacer eso pero cuando me acerqué más pude ver que aquel tipo o lo que fuera se estaba comiendo a ese ciervo sacando trozos de carne del estómago y llevándoselos a la boca y en ese momento se detiene y me mira luego comenzó a ponerse de pie y vi que estaba cubierto de pelos pasaron tal vez unos tres segundos de eso yo ni siquiera pensé en detenerme comencé a pisar el acelerador y largarme de ahí lo más pronto y en lo que estaba pasando cerca de él esa cosa me miraba a mí no miraba al trailer obviamente tenía la inteligencia para saber que había un conductor dentro y sabía donde estaba sentado cuando empecé a adelantarme miré por los espejos y esa cosa continuaba mirándome era muy grande hasta el día de hoy me da miedo recordarlo yo solo ahí en esa carretera en el medio de la nada y aquella criatura extraña mirándome mi familia yo vivimos en San Clemente California pero mi abuelo sigue viviendo en Tijuana cuando él era joven había trabajado como chofer y recuerdo que mi papá me dijo que el abuelo solía atravesar la presa por aquellos días hace poco por fin tuve la oportunidad de platicar con él cuando vino y recordé esa pregunta que tenía pendiente Tata ¿alguna vez vio la criatura que vuela cerca de la presa? le pregunté no hijo pero si me tocó ver algo por ahí alguna vez no sé si te acuerdas mi hijo que la calle pasó justo encima de esa presa ahí me tocaba pasar seguido una vez me tocó atravesarla ya muy de noche la verdad no me gustaba ninguna hora algo tiene una vibra rara pero siempre sentía un ambiente pesado al pasar por ahí ya pasaban las 12 de la noche estaba completamente sola esa carretera muy mal iluminada cuando a lo lejos caminando por ella pude ver a una muchacha de un lado está la caída hacia el agua y del otro la calle es muy alta en unas partes debe ser hasta de 50 metros hacia el arroyo vacío el que va para la ciudad aunque primero me dio miedo en cuanto pasé a la muchacha me dio mucha culpa mucha tristeza quizás era una pobre mujer que necesitaba ayuda a la que algo le había pasado así que me detuve antes de bajarme la traté de buscar por el espejo pero ya no la vi más me volteé y ahí estaba ya muy cerca del trailer pero justo antes de llegar a él de alcanzarme se subió a la varita y se lanzó se lanzó hacia el lado del arroyo vacío no te imaginas mi hijo como grité la impresión de ver a alguien que se acaba de matar fui rápido a la estación de policía que está ahí muy cerca y les dije lo que acababa de ver ellos se fueron hasta ahí y yo me regresé con ellos dejé el trailer a la entrada de la presa y luego corrí por ahí y les señalé justo por donde se había tirado en unos minutos llegaron también rescatistas que se pusieron a buscar cada centímetro y abajo pero ya no había nada no hallaron absolutamente ni un rastro de alguien que se hubiera lanzado y luego me fueron a preguntar a mí si no le había inventado todo o si no iba manejando ebrio te juro por Dios que lo que vi fue tan clarito como si hubiera sido una persona pero la verdad es que esa noche nadie se lanzó pero a veces así pasa y tal vez esté condenada a repetir su pecado de quitarse la vida tal vez cada noche o cada año pero estoy seguro que yo no he sido el único que la ha podido ver haciendo eso esta historia me sucedió hace unos tres años cuando estaba aprendiendo a conducir un trailer de quinta rueda mi maestro era un ex compañero de mi padre de su antiguo empleo un lunes como a las 12 pm salimos de viaje como de costumbre a Monterrey y Nuevo León todo iba bien hasta que de repente él se bajó del camión y me dijo que yo lo llevara yo con gusto acepté recorrimos varios kilómetros ya era de noche como las 3 de la mañana cuando él me dice que me detenga ya que quería bajar a comprar su dosis por lo regular compraba cocaína me detuvo y se fue el sitio donde la compraba estaba en el medio de un sembradío de lotes pues yo lo esperé por dos horas y él no venía cuando estaba pensando en bajar e ir a buscarlo se escuchó un fuerte grito muy tenebroso y escrofriante a lo que me hizo pensar lo peor bajé rápidamente del tráiler y corrí hacia donde había escuchado el grito pero no encontré nada la verdad me dio mucho miedo y empecé a sentir como el clima se ponía helado y mi piel se erizaba así que decidí regresar pasaron como 20 minutos cuando volví a escuchar ese mismo grito escalofriante y luego de eso como 5 minutos después mi compañero salió de entre la milpa sin ningún rasguño y sin nada en sus manos en cuanto nos fuimos de ahí pude notar que él ya no era el mismo tenía su mirada perdida y estaba callado le pregunté ¿qué te pasa? desde que nos vimos de ese lugar ya no hablaste ¿estás bien? ¿te pasó algo? pero yo nunca quise mencionarle lo que había escuchado él no me respondió nada yo no insistí hasta que después de varios kilómetros volví a hacerle la misma pregunta entonces él me dijo no vas a creer lo que me pasó cuando ya venía de regreso en medio de la milpa escuché que dijeron mi nombre cuando volteé como a 20 metros de mí estaba un puerco parado en dos patas y este me decía con su mano ven ven aquí pero al mismo tiempo gritaba muy fuerte y tenebroso yo me quedé inmóvil pero cuando el cerdo se empezó a acercar a mí de la nada salió un gato blanco y se puso frente a él este gato se erizó como si fuera a pelearlo al hacer eso aquel cerdo desapareció y unos segundos después ese gatito blanco también desapareció pero cuando lo hizo dejó un olor a perfume riquísimo y sabes lo que más me llamó la atención de ese perfume fue que era el que usaba mi abuela ella acabó de morir hace unos pocos meses atrás esta historia sé que es difícil de creer de hecho a mí también me costó creerle pero esos gritos que escuché en el maizal y la forma en la que él me lo contó me dejaron con una duda inmensa hace aproximadamente 30 años lo recuerdo muy bien era un viaje de Michoacán a Cancún me tocaba llevar una carga de metales y varillas muy pesadas para la construcción de un edificio como es bien sabido en esos años era todo mucho más tranquilo que en la actualidad la verdad era muy raro que te asaltaran en la carretera lo común eran los accidentes pequeños como por ejemplo que se te volara una llanta o te salieras del camino por el sueño y el cansancio aquella madrugada iba bien tranquilo manejando como siempre con mucha cautela cuando de la nada en la orilla de la carretera pude ver a lo lejos lo que parecía ser la silueta de una mujer esta estaba haciendo la parada con una señal con su mano y se encontraba recostada junto a un árbol al acercarme más pude ver que en efecto era una hermosa mujer que estaba parada en la orilla cosa para nada normal ya que eran altas horas de la madrugada en mi interior pensé y dudé unos instantes en pararme o no porque había dos opciones que aquella mujer fuera real y necesitara en realidad mi ayuda o que fuera una trampa para intentar secuestrarme o robarme la carga y el dinero de los viáticos que en ese momento llevaba conmigo pero aún así fue más mi curiosidad e instinto de querer ayudar que el miedo que me hizo sentir esa mujer por lo que me paré un poco más adelante de esta detuvo el trailer bajando de la unidad con un pequeño bate que siempre llevaba conmigo para cualquier cosa buenas noches dije un tanto nervioso al tiempo que iba acercándome a ella veía con un poco de morbo que tenía puesto un vestido verde muy corto que dejaba ver con la poca luz de la luna su bien formada figura el miedo para ese momento se había convertido en algo más que curiosidad buenas noches insistí un poco más fuerte sin embargo no pude obtener respuesta alguna al estar ya a unos 5 metros de aquella mujer que en ningún momento me daba la cara y miraba hacia abajo pude darme cuenta con gran terror que esa mujer no tenía pies pero tampoco flotaba sino que de sus panturrillas hacia abajo tenía cascos de caballo al ver esto de momento me quedé helado no sabía qué hacer cuando esa mujer se empezó a voltear pude ver que literalmente no tenía cara tan solo tenía un enorme orificio negro como pude salir del asombro buscando salir de aquella situación corrí hacia mi trailer lo más rápido que pude arranqué desesperado y comencé a conducir cuando miré por mis espejos me di cuenta de que aquella cosa venía corriendo detrás de mí en momentos pude sentir claramente como el trailer se movía era como si algo lo golpeara por la parte trasera pero era algo imposible ya que en ese momento yo había tomado una gran velocidad algunos 160 kilómetros por hora o eso marcaba el tablero pensé también que tal vez eran solamente mis nervios o estaba pasando los baches o pequeños topes sin ni siquiera verlos mi desesperación y mi miedo no me dejaban ver bien ya avanzando algunos 10 kilómetros dejé de escuchar aquellos golpes que hasta ese momento yo creía que era por el mal estado de la carretera encontré un paradero y me detuve un poco para poder asimilar lo que me había pasado tenía marcado en mi mente el rostro y las piernas de aquella mujer que había dejado kilómetros atrás mi mente no podía dejar de pensar en eso tomé el rosario que siempre tenía colgado en el espejo y me lo puse en el cuello tomé un poco del refresco que llevaba y me encomendé a Dios estaba por volver a encender el trailer para seguir con mi camino cuando de un momento a otro comencé a sentir un profundo sueño y cansancio sumamente débil me sentía la vista se me comenzó a nublar no supe ni cuando me quedé dormido ni cuánto tiempo había pasado pero al despertar me miré mi reloj y en este ya eran las 4 y 18 de la mañana me tallé los ojos para de nuevo tomar otro trago de refresco encendí el camión pero este no encendía decía que estaba muerta la batería esto era muy extraño pues las luces y la radio si encendían perfectamente me quedé pensando por algunos segundos en lo que estaba ocurriendo y de pronto sentí claramente como se subían en el estribo del camión del lado del copiloto era clarísimo el movimiento de como alguien o algo se subió al techo de la cabina y comenzó a brincar inmediatamente subí los vidrios intentando dar marcha al trailer pero no prendía y pude sentir de nuevo como esa cosa corría de punta a punta arriba del camión se quedó todo en silencio por un instante lo que aproveché para bajar el vidrio y asomarme a ver qué era lo que estaba sucediendo ahora no creía que fuera solo mi imaginación pues en ese momento ya todo lo creía posible al mirar por la ventana hacia la parte de atrás del trailer vi lo que parecía ser un mono al menos eso pensaba en ese instante era una criatura negra con forma humanoide sentada en cuclillas en la parte trasera del remolque pude ver como ese animal me clavaba la mirada fijamente y me sonreía al ver esto todo mi cuerpo se llenó de horror y de un escalofrío tremendo no pude más con el miedo y los nervios estaba en pánico solo le pedía a Dios que el camión me encendiera al intentar encenderlo en repetidas ocasiones aquella cosa comenzaba a brincar y a mover la unidad cosa que me intrigaba mucho ya que era un camión bastante pesado y con las toneladas de metal que llevaba era algo muy complicado que se moviera así como si nada y solo por una cosa tan pequeña estaba a punto de salir corriendo en medio de la nada pero me detuve pues sabía que si lo hacía ese sería mi fin hasta que después de tantos intentos el trailer encendió inmediatamente volví a acelerar como loco y kilómetros adelante pude ver por el espejo como aquella cosa de un gran salto se bajaba del trailer y se adentraba hacia el monte al llegar al próximo poblado eran cerca de las 7 de la mañana y un poco ya más tranquilo y relajado me encontré en un pequeño café a otros compañeros que estaban ahí desayunando quienes al verme un poco pálido me preguntaron qué era lo que me había ocurrido cuando les conté lo que me pasó choferes de mucho tiempo ya pudieron coincidir conmigo en que aquel mono y aquella mujer se les había aparecido a ellos también y que incluso algunos otros compañeros no habían corrido con la misma suerte que yo pues estos habían fallecido o habían tenido graves accidentes en esa parte de la carretera después de 30 años casi de todos aquellos sucesos hoy en la actualidad me he topado con gente que de igual manera ha visto aquellas apariciones terroríficas algo que sin duda demuestra que no importa la época ni el lugar que donde quiera existen ese tipo de situaciones extrañas y que difícilmente se les puede encontrar alguna explicación lógica esto pasó a mediados del 2019 cuando andábamos mucho por la ruta de Toluca Torreón y Coahuila en ese trayecto nos desviábamos de la ciudad de San Luis hacia Zacatecas tenía un compañero que se llamaba Carlos él venía al último del convoy y yo venía adelante por el radio él me platicó que nos fuéramos despacio ya que su papá que también estrelero venía apenas saliendo de San Luis Potosí Carlos ya se veía muy desvelado pues por necesidad había hecho tres viajes seguidos de Zacatecas a San Luis son como 230 kilómetros de Soledad y ya eran las 1 a.m. no sé en qué momento él se me perdió noté que ya no estaba detrás de mí solo cuando volteé así que pues yo me adelanté con mi viaje ya al otro día me topé con él en Torreón me platicó que ya no aguantaba más el sueño y que afortunadamente vio una cachimba que es un restaurante para traileros y que se detuvo ahí luego me dijo que se estacionó a tomar un café pero que había un tráiler que le llamó la atención ya que era modelo 60 o sea de los de antes y las personas que estaban dentro estaban un poco demacradas le atendió una mujer que era muy amable y que al verle cansado le aconsejó que se recostara un rato y que eso sería lo mejor para todos él algo confundido por lo que había dicho esa mujer le agradeció y la saludó pero dice que al hacer eso la mano de aquella mujer estaba fría luego procedió a dormir no fue sino como a las 7 a.m. cuando su papá lo despertó y le dijo ¿estás bien hijo? ¿qué pasó? y Carlos le platicó que se había quedado dormido en la cachimba entonces su papá le dijo ¿cuál cachimba? al levantarse Carlos ¿cuál cachimba? le dijo ¿qué pasó? le dijo ¿qué pasó? le dijo le dijo le dijo Gracias por ver el video.